Hola amigos del canal, entre las tantas cosas que me piden, me solicitaron de esta comunidad que le instalaron unos fuegos de jardín. Entonces, bueno esta comunidad ha venido mil veces, y estoy poniendo la tubería por la reja, y miren lo que acabo de ver, miren que cosa más tierna, venga, venga, venga. Estoy esquilado con hoyo a la malla y me lo llevo a la casa. Oh, que preciosura. Ay, están molestándome ya. Es un lindo cachorro. Hola. Ya somos amigos. Ayer me ladraba, hoy día ya no me ladra. Así que somos amigos con el perrito. Y demás que cae en mi bolso. Pero no voy a hacer esa onda.